Y en varios días pude acostumbrarme a tus besos, tus besos Y si tú no estás haciendo la emoción del tiempo, del tiempo más Y a cada día me enamoro más de ti, porque eres mi señorita, tú eres bonita Tan bonita, pues Dios la carita, mi ambasita, que necesitas, mi puentecita Tan bonita, jamás conté, y si peñas, mi lepo ¡Gracias!